Y aquí me encuentro con Kratlaut, está a puntito de subirse a ese escenario, que sepas que este festival es el primer festival que se hace después de la pandemia y tenerte aquí en Gran Canaria es un lujo totalmente, así que bienvenida, re bienvenida, espero que te comas muchas papas arrugas con mojo y todo. Me encanta, la verdad, estoy muy feliz de estar aquí, o sea, soy súper fan de la comida canaria, que me gusta mucho comer, la verdad. Y ya nos hemos pegado, hay una buena comida, estamos aquí aclimatados ya y ojalá quedara más tiempo porque creo que esto es el paraíso y es un lugar increíble. Por cierto, que has sacado recientemente un nuevo sencillo, a mí el inglés se me da más o menos, Blade, ¿se dice así? Blade, Blade, sí, sí, sí. Ay, qué mona, es como me lo dice, por favor. A ver, Blade, a ver, yo también entiendo algo de inglés, ¿puede ser que signifique espada? Sí, 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 como un cuchillo, así como... Pues aquí tenemos un lugar que es el Roque Nublo, que te invito a que vayas y claves esa espada llena de energía y buena vibra que tienes. Cuéntame cómo surgió ese single. Pues la verdad que queríamos hacer, bueno, yo vengo siempre como con mis pedras, con mis historias, quería hacer un single como que hablase muchísimo sobre esa parte oscura que también tenemos nosotros, ¿no? Que creo que es una parte con la que todo ser humano lidia y es una parte que a veces no aceptamos, pero que cuando la aceptamos nos hacemos más fuertes porque al final esa parte oscura puede ser la inseguridad, el síndrome del impostor, la envidia, la mala gestión de las emociones, ¿no? Y me di cuenta de que yo era eso, de que era como dos caras, ¿no? De mí misma. Y es súper lindo porque la letra es súper bonita, pero el sonido es como muy duro, al mismo tiempo es como muy bailable. Y creo que ha salido un tema que es la bomba, a mí me encanta. Es como el yin y el yang, es una aceptación de las cosas menos buenas que también tenemos, ¿no? Y que a lo mejor esas cosas malas otras personas en algún momento de nuestra vida nos las metieron en la cabeza, hay muchos pensamientos negativos que no son nuestros. ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí. Realmente muchos de los pensamientos que tenemos así negativos vienen ya como una imposición de la sociedad, ¿sabes? En plan, esto no debes sentirlo porque es negativo. Bueno, capaz que lo puedo sentir porque es una parte más del ser humano, ¿no? Que el ser humano se compone de todas esas cosas y cada uno somos tan diferentes, ¿no? Que aceptarnos creo que es el mayor logro del ser humano, aceptarse como es y trabajarse. Y luego ya, pues Dios dirá. Mientras estabas componiendo esa canción, ¿qué sentías? Pues la verdad que me sentía muy feliz de poder cumplir un ciclo, porque yo también pues sufro de ansiedad mucho y realmente lo paso mal y he tenido como un ciclo bastante deprimido, o sea, como he pasado por un ciclo de mucha tristeza, ¿no? No sé cómo decirlo. Y creo que con ese tema he cerrado un ciclo y estoy empezando como a sanarme porque pasé por un momento ahí que aunque todo era muy lindo y muy bonito, yo lo estaba viviendo con mucha angustia y quiero dejar de vivirlo así, la verdad. Hombre, eres muy generosa porque lo has escrito para ti, pero luego lo estás compartiendo con tu público, con tus seguidores que ya de por sí ya te conocen, pero también otras personas que no te conocen y te descubren a esas personas que te descubren en tus directos, que tus directos son... Explícame cómo son tus directos porque he escuchado que son impactantes, ¿no? Los siguientes. Sí, la verdad que a mí me gusta que los directos sean una cosa como muy laburada y muy impactante, ¿no? Quiero que la gente cuando vea el directo tenga siempre ganas de ver más, de quedarse, ¿no? Que siempre haya como una perla nueva que descubrir en el camino del directo. Para mí es súper importante, entonces le meto muchas horas y mucho amor y hoy estrenamos un nuevo directo aquí. Así que estoy hasta un poco nerviosa y todo, pero creo que lo merecía, merecía la pena estrenarlo acá en Las Palmas y hacer algo especial. La última pregunta ya, que es muy importante, has hablado de la ansiedad. Hay muchísimas personas, muchísimas mujeres, también hombres que sufren de ansiedad, pero que no lo dicen por vergüenza, por lo que hemos comentado anteriormente. ¿Qué consejo le darías a esas personas que ahora mismo se encuentran en esa tesitura de que no saben qué hacer con ellos? Buscar herramientas para poder sentirse acompañados, porque lo peor es que cuando tienes ansiedad, tienes una sensación de que todo el mundo la puede tener, pero la ansiedad es tuya, tú la llevas, tú viajas con ella. Entonces, yo personalmente lo que hice fue buscar ayuda terapéutica y encontrar una mano que me guiara y que me ayudara a tener herramientas para poder solucionar eso, porque está aquí y está aquí y se planta en todo el cuerpo, ¿no? Y llega un punto incluso que te llega a limitar, ¿no? A decir, esta es la barrera de tu vida y no vas a poder hacer más hoy, ¿no? Entonces yo le recomiendo a la gente que se escuche, que no pasa nada por sentir eso, que no se van a morir, yo sigo viva. Así que que busquen terapeuta y que no tengan miedo, porque es para aceptarlo. Así que busquen terapeuta y que no se van a morir, yo sigo viva.